Así recibía la gente al Ceneise, como siempre, cada vez que se mueven River, Boca, ocurre esto, muchísima gente aguardando, por cierto, también a Rosario Central, porque va a ser un partido que va a tener un marco imponente y que tiene, obviamente, a los Ceneises como favoritos para lograr el primer título en el ciclo del entrenador Gustavo Alfaro. El encuentro se va a jugar a partir de las 21 a 10 en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, con público de ambos clubes y va a ser arbitrado por Fernando Rapalini. Boca llega aquí por ser el campeón de la Superliga de la temporada 2017-2018. Buscará con Alfaro un trofeo que nunca pudo alcanzar desde que fue creado en el año 2012. Los Ceneises perdieron las finales justamente en ese año con Arsenal de Zalandí, en 2015 frente a San Lorenzo y en el año 2017 frente a River Plate. Por su parte, Central, ganador de la Copa Argentina de 2018, es consciente de que no asumirá la final en su mejor momento. Llega mal Central, no nos olvidemos, pero confía en el talismán que representa a su director técnico Diego Coca, que no perdió un solo partido ante Boca. Está bien, vos vas a decir, no te podés agarrar de eso, pero bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta. La que está como loca es Erika, por cierto, que no para, ¿no? Esta noche se va a acostar tarde, está como loca, ya se están banderando absolutamente todo. Lo cierto es que hoy vamos a ver quién es el supercampeón argentino.